Ayer llegó a las tiendas Xbox One, la nueva consola de Microsoft. Justo dentro de una semana lo hará PlayStation 4, también un maquinón por parte de Sony. Ambas revolucionan los videojuegos, ofrecen una experiencia de juego sin igual y los gráficos son superiores. Pero hay que tener en cuenta que hay diferencias en precio, pero también técnicas. PlayStation 4, por ejemplo, costará 399 euros. Es bastante dinero, pero no es un disparate. Además tiene sistemas de juego online que son bastante revolucionarios. Uno de ellos es Gaikai, un sistema que te permitirá jugar con juegos antiguos en la red. Pero no todo son luces en esta nueva consola. Por ejemplo, viene sin cámara y creemos que el sistema de juego online no está tan evolucionado como el de Xbox One, que es un poquito mejor. En el caso de Xbox One cuesta 100 euros más, pero a diferencia de PlayStation 4 incluye un juego. Con PlayStation 4 tendrás que rajarte el bolsillo aparte de comprar la consola. Como decía, en Xbox One llega FIFA 14, un título imprescindible para los amantes del fútbol. Y bueno, pues a diferencia de la consola de Sony, Xbox lo que te proporciona es una experiencia de uso mucho mejor a la hora de comprar aplicaciones, comprar películas. Al final lo que quiere la compañía de Redmond es esa interacción que hay entre la consola y Windows, donde tiene una posición dominante. Te damos más datos. PlayStation 4 tiene 500 GB, viene sin cámara, que es un punto débil. Y además te diríamos que intentará unir PS Vita a todos los móviles de Sony, todo el ecosistema de Sony alrededor de este super consolón que esperemos que sea PlayStation 4. A nivel de títulos hemos visto que PlayStation tenía los suyos, en este caso Xbox One también tiene sus títulos franquicia propios. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Forza Motorsport 5, me parece un juego de coches espectacular. Miguel Ángel es más de Gran Turismo. Sí, Gran Turismo, esperemos que el 6. Así que vamos a echarnos unas carreritas y en los próximos programas iremos contando cuál es la consola que nos parece mejor. De momento solo hemos tenido un día para probar Xbox One y en una semana empezaremos a trastear con la PlayStation 4. ¡Gracias!